La persona que planeó m.a.t.a. Rauco Figueroa estaba muy cerca de él. Los Viagras serían los presuntos homicidas del sobrino de Juan Sebastián. La gente del cerro está identificada como una célula delictiva adherida a los Viagras y con operatividad en Uruapan, Pátzcuaro y Morelia. Guión sicarios del cartel criminal de los Viagras, a través de uno de sus brazos armados identificados como la gente del cerro, serían los presuntos asesinos del empresario Hugo Figueroa, sobrino del cantante Juan Sebastián. El pasado viernes 8 de febrero circuló un video en redes sociales el que se observa cómo los sicarios asesinan a Hugo Figueroa. En audio del video, los sicarios le expresan al empresario, con la gente del cerro no se juega güey, póngase verga, acto seguido, abren fuego contra él. Reportes de inteligencia ubican a esta célula delictiva adherida como brazo armado de los Viagras, es liderada por Ángel Ponce, el camaleón, y posee presencia y operatividad en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Morelia. Este suceso se suma al ocurrido el pasado 27 de diciembre del año que terminó Cuando el cantante Roberto Tapia reportó un intento de secuestro al acudir a un evento en Buenavista Tomatlan en el mismo estado, el cantante declaró que unas camionetas con gente armada lo sacaron de la carretera obligándolo a desviarse pero gracias a la presencia de elementos del ejército en la zona los sujetos se desviaron para evadir a los militares. El sobrino de Juan Sebastián fue privado de su libertad el pasado 27 de enero en la plaza de Toros La Aurora, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán. Su cuerpo maniatado y con varias lesiones de armas de fuego fue localizado el 31 de enero sobre una carretera. Ante ello, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, G, aseguraron que investigarán el video, como parte de las pesquisas sobre el homicidio de Hugo Figueroa. Malillani Marín le manda condolencias a José Manuel Figueroa. La actriz aseguró que tiene una muy buena relación con él y están en constante comunicación. Luego de que hace unas semanas falleciera el primo de José Manuel Figueroa, Hugo Figueroa a causa de un secuestro y han estado circulando las fotos y el supuesto video de su muerte, le preguntamos a Malillani, ex de José Manuel cómo se encuentra él y si ha hablado con él, a lo que respondió. Está muy triste, era su primo y toda la familia está consternada, es algo que nadie se esperaba, mi más sentido pésame a la familia, nosotros si hablamos, siempre estamos en contacto. Yo conviví con Hugo a lo mejor dos o tres veces en casa de Juan en reuniones, pero no tuve una relación cercana con él. Asimismo, la cubana aseguró que no ha visto las imágenes ni el video y que no le gustaría verlo, pues le parece un hecho lamentable la manera en la que ocurrió todo. Jaripeos y familia, así era la vida de Hugo Figueroa, el sobrino de Juan Sebastián masacrado a plena luz del día. Hugo Figueroa fue levantado el pasado 27 de enero de la plaza de Toros La Aurora, en Tarímbaro, Michoacán. En el secuestro fue herido gravemente su equipo de seguridad y horas más tarde, el empresario que montaba jaripeos fue ultimado a campo abierto por sujetos desconocidos. Este fin de semana circuló en redes sociales un impactante video en el que fue ejecutado. ¿Qué hice? ¿Cómo? preguntó Figueroa antes que le dispararan. Las autoridades locales están investigando las causas que originaron el ataque. Y es que Figueroa, sobrino del legendario cantante mexicano, Juan Sebastián, era dueño del rancho La Misión, que montaba espectáculos de jaripeo y regional mexicano en el interior de la República Mexicana. Estaba casado desde hace 16 años. En sus redes sociales se pueden encontrar mensajes de cariño con su familia, a la que le agradeció en varias ocasiones su apoyo en su profesión. No tenía enemigos, dijo cortante a la prensa el padre de Hugo tras conocer de su deceso. Con la gente del cerro no se juega, gritaron los sujetos que lo asesinaron antes de disparar, como se escucha en la grabación. No es la primera muerte trágica y llena de violencia en la familia de Juan Sebastián. Dos de sus hijos también murieron por arma de fuego. Los Viagras serían los presuntos homicidas del sobrino de Juan Sebastián. La gente del cerro está identificada como una célula delictiva adherida a los Viagras y con operatividad en Uruapan, Pátzcuaro y Morelia. Guión sicarios del cartel criminal de los Viagras, a través de uno de sus brazos armados identificados como la gente del cerro, serían los presuntos asesinos del empresario Hugo Figueroa, sobrino del cantante Juan Sebastián. El pasado viernes 8 de febrero circuló un video en redes sociales el que se observa como los sicarios asesinan a Hugo Figueroa. En audio del video, los sicarios le expresan al empresario, con la gente del cerro no se juega güey, póngase verga, acto seguido, abren fuego contra él. Reportes de inteligencia ubican a esta célula delictiva adherida como brazo armado de los Viagras, es liderada por Ángel Ponce, el camaleón, y posee presencia y operatividad en los municipios de Uruapan, Pátzcuaro y Morelia. Este suceso se suma al ocurrido el pasado 27 de diciembre del año que terminó cuando el cantante Roberto Tapia reportó un intento de secuestro al acudir a un evento en Buenavista Tomatlán en el mismo estado, el cantante declaró que unas camionetas con gente armada lo sacaron de la carretera obligándolo a desviarse pero gracias a la presencia de elementos del ejército en la zona los sujetos se desviaron para evadir a los militares. El sobrino de Juan Sebastián fue privado de su libertad el pasado 27 de enero en la plaza de Toros La Aurora, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán. Su cuerpo maniatado y con varias lesiones de armas de fuego fue localizado el 31 de enero sobre una carretera. Ante ello, las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que, aseguraron que investigarán el video, como parte de las pesquisas sobre el homicidio de Hugo Figueroa. Malillani Marín le manda condolencias a José Manuel Figueroa. La actriz aseguró que tiene una muy buena relación con él y están en constante comunicación. Luego de que hace unas semanas falleciera el primo de José Manuel Figueroa, Hugo Figueroa a causa de un secuestro y han estado circulando las fotos y el supuesto video de su muerte, le preguntamos a Malillani, ex de José Manuel cómo se encuentra él y si ha hablado con él, a lo que respondió. Está muy triste, era su primo y toda la familia está consternada, es algo que nadie se esperaba, mi más sentido pésame a la familia, nosotros si hablamos, siempre estamos en contacto. Yo conviví con Hugo a lo mejor dos o tres veces en casa de Juan en reuniones, pero no tuve una relación cercana con él. Asimismo, la cubana aseguró que no ha visto las imágenes ni el video y que no le gustaría verlo, pues le parece un hecho lamentable la manera en la que ocurrió todo. Jaripeos y familia, así era la vida de Hugo Figueroa, el sobrino de Juan Sebastián masacrado a plena luz del día. Hugo Figueroa fue levantado el pasado 27 de enero de la plaza de Toros La Aurora, en Tarímbaro, Michoacán. En el secuestro fue herido gravemente su equipo de seguridad y horas más tarde, el empresario que montaba jaripeos fue ultimado a campo abierto por sujetos desconocidos. Este fin de semana circuló en redes sociales un impactante video en el que fue ejecutado. ¿Qué hice? ¿Cómo? preguntó Figueroa antes que le dispararan. Las autoridades locales están investigando las causas que originaron el ataque. Y es que Figueroa, sobrino del legendario cantante mexicano, Juan Sebastián, era dueño del rancho La Misión, que montaba espectáculos de jaripeo y regional mexicano en el interior de la República Mexicana. Estaba casado desde hace 16 años. En sus redes sociales se pueden encontrar mensajes de cariño con su familia, a la que le agradeció en varias ocasiones su apoyo en su profesión. No tenía enemigos, dijo cortante a la prensa el padre de Hugo tras conocer de su deceso. Con la gente del cerro no se juega, gritaron los sujetos que lo asesinaron antes de disparar, como se escucha en la grabación. No es la primera muerte trágica y llena de violencia en la familia de Juan Sebastián. Dos de sus hijos también murieron por arma de fuego. Gracias por ver el video.